Tengo una cita con Dios en las 5.50 El diablo me espera en la esquina, dispara en las 6 Tengo una cita con vos, mujer de pelo y largo Que eres mezcla de diablo y de Dios cuando plantas un beso Hay un desfile de modas, de victorias y creer un poco después Y me fumaré algunos cigarros si me queda tiempo después de un café Tengo que andar con cuidado para no cuidarme Que podría perderme el peligro que habita en tu vientre Tengo que ser muy astuto para ser un idiota Y dejarme llevar por el viento por las cosas que paso Tengo que andar muy atento para no perderme detalle de ti Si hay que nombrarlo de un modo de que te amo por llamarlo así Que por ti descubro lo poco que queda de mi Si me voy es por ti, si me quedo es igual Si vivo es que muero por ti Si vivo es que muero por ti Cada paso que doy cada vez en el mar Todo tiene sentido por ti Incluso lo poco que queda de mi Incluso lo poco que queda de mi Incluso lo poco que queda de mi Déjame plantado y no vengas para extrañarte más Pontele sal de lo incierto como ya tú lo sabes Cansado de andarte buscando vine a encontrarme Harto de nunca encontrarme por andarte buscando Deja que te imagines con tus jeans añejos y tu saco gris Ponte los teniste siempre Cámbiate el pelo para sorprender Que por ti descubro lo poco que queda de mi Si me voy es por ti Si me voy es por ti, si me quedo es igual Si vivo es que muero por ti Cada paso que doy cada vez en el mar Todo tiene sentido por ti Incluso lo poco que queda de mi Incluso lo poco que queda de mi Está buena esta canción, está buena Aguanta 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 Aguanta